...que se eleva y es un bartero a volar En la noche que se incendió Y estrella en la oscuridad Que buscan de la tierra La noche irá sin frisar De nuestra noche irá Agradecer un canto nuestra herida Un acordeón sangriento nuestra alma Seremos esta noche todo el día Vuelve a mí como de ti luz En nuestra albomba azul Donde no hubo sol para nosotros 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 Gracias.